Buenos días. Buen día. Estuve viendo los coloquios y la verdad que bastante bien. Ahora sí, si bien no los enviaron todos, pero los que enviaron bastante bien. Así que ahora vamos a ver una solución de uno de los coloquios que vi directamente. A ver si puedo compartirlo. Gracias. Bien, básicamente el ejercicio nos daba un fichero CSV con calificaciones, donde teníamos el porcentaje de asistencia y tres notas de parciales. Si no me equivoco. Sí, teníamos el nombre, el porcentaje de asistencia y tres notas de parciales. Bueno, lo que nos pedía el ejercicio es hacer una función que reciba ese fichero y devuelva una lista de diccionario donde cada diccionario contenía la información de los exámenes y la asistencia de un alumno. Si el diccionario tenía que quedar con nombre y apellido y el valor que tenía el fichero, después con asistencia y el valor de asistencia, con parcial, el valor de parcial y así. Y por otro lado, hacer una función que reciba ese diccionario que había creado anteriormente y que cree un nuevo archivo txt, uno con alumnos aprobados y otro con alumnos desaprobados. La única condición para ver si un alumno estaba aprobado era que la asistencia sea mayor o igual al 75%. Si acá estamos viendo la solución de Gonzalo, importamos CSV, él crea una lista y después hace la función crear diccionario. Inicializa un diccionario vacío, bueno, esta ruta la agregue yo para abrir mis calificaciones, el archivo de mis calificaciones. Hace un width open del archivo en modo lectura. Cuando yo hago acá el modo lectura, en esta variable reader tengo un objeto iterable. Entonces con el for voy a ir iterando y voy a ir recorriendo cada una de esas filas. Y con cada una de esas filas iba armando este diccionario. Que este diccionario después pasaba a ser un elemento de esta lista. Que esta lista era una variable global. Entonces la definió acá afuera, la iba actualizando acá dentro de la función, y después yo podía acceder a los datos de la lista desde afuera directamente. Entonces acá creo que usa lista después, de nuevo. La lista que creo arriba. Este objeto reader me devuelve como una fila. Entonces lo que está en la posición 0 traía el nombre, lo que está en la posición 1 la asistencia, y después las notas de los parciales. Entonces con eso armaba el diccionario y le iba agregando a la lista. Esto ya lo hemos hecho en un ejercicio del trabajo práctico, por eso yo les dije que traten de buscar código que capaz le podía servir, porque esto ya lo habíamos hecho anteriormente. Y por otro lado hizo la función ver aprobados, que es donde iba creando los nuevos archivos TXT. Por un lado hizo el archivo de aprobados, y otro archivo de desaprobados lo abrió en modo lectura. De ahí iba recorriendo la lista de diccionarios, e iba accediendo a la asistencia. Si la asistencia cumplía con que era mayor o igual a 75%, que era la condición que nos daba acá arriba, entonces agregaba a ese alumno a la lista de aprobados. El archivo que tengo abierto acá en fichero, que es la lista de aprobados. Si no cumplía esa condición, directamente iba y lo escribía en la lista de desaprobados. Bien, y por último cerró el fichero. Está bastante bien el ejercicio, lo único que le podría agregar, hacer un try-asset para ver que si el archivo no existe, controlar eso, digamos, si el archivo no existe, lanzar un error. En realidad si no existe se va a lanzar el error, file not found, entonces manejar eso y mostrarle con un print, eso es lo único que le agregaría. Otra cosa que faltó acá es ordenar, que también vimos en un ejercicio de trabajo práctico, cómo ordenar algo con la función sorted, pero después el resto estaba todo súper bien. Y acá lo único que faltó también es hacer un fichero 2.close. Pero está perfecto el ejercicio. Y así vi varios, ¿sí? Hoy justo agarré este ejemplo, pero es bastante bien los ejercicios. Ahora sí me quedo más contenta de que pudieron resolverlos. ¿A ustedes qué les pareció este ejercicio? ¿Estuvo mejor que el otro, no? Sí. Si quieren, después les cuelgo esta solución en la carpeta compartida, si lo tienen a mano los que no lo hicieron, completo con las cositas que dije, con el try-e-sep y con el, para ordenarlo, y lo subo. Vamos a ver ahora, vamos a seguir con base de datos. Antes de continuar, les quiero mostrar esto. Este que encontré para crear diagramas, y también les sirve para crear los cerramos de la relación de las bases de datos. Por si todavía no hicieron los diagramas de clases, acá van a UML, y tienen para hacer las clases, lo descubrí recién hace un ratito, así que mucho tampoco lo sé usar, pero creo que también se puede compartir, o sea, para usar con varias personas y esas cosas. Está bueno. Bueno, y también tienen acá el de relación de la entidad, para hacer lo de las... Uy, se me juntó todo. Lo de las bases de datos, también les puede servir. Les comparto este link. Esto en realidad. Por si lo quieren usar. Sí. Bien, ahora sí. Vamos a ver cómo hacer la conexión a la base de datos. Primero tenemos que importar el módulo SQLite 3, y a partir de ahí vamos a hacer la conexión. Nosotros dijimos que para trabajar con base de datos teníamos que aprender el lenguaje SQL. Pero, o sea, nosotros vamos a hacer esta conexión, y a partir de esa conexión vamos a ejecutar cosas en el lenguaje SQL, para crear una base, para insertar datos, para visualizar, actualizar, todas las operaciones de CRUD que vimos en la clase pasada. Entonces, primero vamos a hacer la conexión con la segunda línea, SQLite 3.connect, y acá ponemos el nombre de la base de datos. Si la base de datos no existe, la va a crear. En caso de que exista, va a crear esa conexión. Vamos a hacer la conexión, después vamos a hacer alguna que otra operación, y por último siempre tenemos que hacer un close para cerrar esa conexión. Lo mismo que hacíamos con ficheros. Abríamos un fichero, hacíamos operaciones, y al final lo cerramos. De la misma manera tenemos que trabajar con la base de datos. Hacer la conexión, y bueno, dentro vamos a hacer alguna operación de creación, inserción, lo que sea, y al final tenemos que cerrar esa conexión. Bien, antes de ejecutar una consulta, tenemos que crear un cursor. Este cursor es un objeto que nos va a ayudar a ejecutar esas consultas en lenguaje SQL, y obtener los registros de la base de datos. Entonces, para crear un cursor, primero hacemos la conexión, después hacemos conexión.cursor, y ahí ya obtenemos este objeto de tipo cursor, que lo tenemos guardado en la variable cursor. A partir del cursor, nosotros ahí vamos a empezar a ejecutar cosas en lenguaje SQL. Por ejemplo, ahí estamos creando una tabla de usuarios, entonces estoy diciendo, createTable, si no existe esa tabla, la crea. En caso de que exista, no va a hacer nada. Si no existe, va a crear la tabla usuario, y le estoy indicando cuáles van a ser las columnas. La columna va a ser nombre, edad, y también va a guardar emails. Entonces, cursor.execute, y le mando la consulta. Que la consulta es un string, nosotros conocemos Impacto, es un string, pero tiene ese formato de una instrucción en SQL. Y por último, después de ejecutar eso, hago una conexión.close para cerrar la conexión que había abierto en un principio. Todo esto ya lo vamos a ir viendo en el column. Sí, primero les muestro las diapos. Bien, otra cosa que podemos hacer es cargar datos o insertar datos. Ya vimos cuál era la instrucción, insert into, el nombre de la tabla, y los valores que voy a insertar. Entonces, dentro de cursor.execute mando esa instrucción, que como les dije, es un string, pero tiene ese formato en lenguaje SQL. Si quiero hacer un update, voy a mandar a update tal cosa, o delete tal cosa. ¿Estás bien, Juan? Bien, dentro de execute, le mando la instrucción para insertar un dato, después conexión.com ejecutamos esa función para guardar los cambios, y por último, siempre hacemos un close. O sea, si ustedes quieren crear la tabla, después insertar, al final directamente hacen un close, si no es necesario que cierren, hagan una operación, abran, vuelvan a cerrar, y así sucesivamente. Hacen la conexión, hacen todas las operaciones que necesitan, y al final recién hacen un close. Bueno, también vimos cómo cargar varios registros. Hacíamos un insert int, le mandábamos en la tabla, y después todos los valores que nosotros queríamos insertar de una sola vez, que eran todos tuplas. Entonces, de esta manera, yo le pudo indicar que haga lo mismo, como hemos visto, a ver si puedo abrir acá la diapo. No, 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 Nosotros acá le podríamos decir que voy a insertar en la tabla artículos, en estos tres campos, estas tres tuplas. Estos tres registros se van a insertar en la tabla de una sola vez. Como podríamos hacer uno por uno o una sola vez. Entonces acá estamos viendo cómo hacer una inserción y acá estamos viendo cómo hacer varias inserciones de esta manera. Entonces yo tengo acá en usuarios una lista de tuplas, que son estas tuplas que voy a insertar, y con esta instrucción executeMany le voy a decir que haga una inserción de todas estas tuplas, de la misma manera que está acá, pero se lo hace con esta función executeMany, le mando la instrucción en SQL y la lista con las tuplas que había definido anteriormente. Por último, guardo los cambios con commit y cierro la conexión. Después para traer información de la tabla, recuerden que lo hacíamos con select. Si yo le podía mandar select, el nombre de las columnas que quería traer, from, y cuál era la tabla de la que yo quería traer esos datos. O bien le podía mandar select, asterisco, from, usuario, en este ejemplo, y ahí le estoy indicando que me traiga todos los registros, todas las columnas de esa tabla. Entonces, esa instrucción en SQL la pongo dentro de la función execute para que ejecute eso y me traiga todos los registros de la tabla usuario. Después, con fetch1 lo que traigo es el primer registro en realidad, o sea, traigo uno solo en usuario. Después podría hacer un print usuario, ya vamos a ver, que me va a traer el primero que encuentre. De todo ese select, solo voy a mostrar el primero con fetch1. Ahora, si quiero ver todo, tengo que usar el fetchAll. Entonces ahí yo voy a tener una lista con todas las filas, que van a ser tuplas en realidad. Con todas las filas, y después con un for, voy a ir recorriendo todas esas filas e ir mostrando cada uno de los registros que voy a obtener con fetchAll. Ya vamos a ir viendo cómo se muestra eso en el colap. Después, para actualizar o modificar un dato, recuerden que hacíamos un update. Entonces, dentro de execute le mando la instrucción update. Si yo hago update usuario set edad 80, voy a actualizar toda la columna edad y a todos le voy a poner 80. Entonces recuerden que tienen que poner el word para condicionar cuál iba a ser la fila, cuál iba a ser el registro que yo quiero actualizar. En este caso, con el word le estoy diciendo que actualice la edad del usuario que tiene como nombre Juan. Entonces va a actualizar, bueno, si hay un solo Juan, uno solo, si hay varios que tienen nombre Juan, a todos los Juan le va a actualizar la edad. Recuerden eso siempre de condicionar. Si no, van a hacer un update o un delete de todo. Bien, acá está el delete. De la misma manera estoy eliminando... No, esto está mal. Esto está mal. A ver, esperen. El delete lo tenemos acá. Voy a eliminar de alumnos el que tiene ID3. Por ejemplo, el que está acá. Esto hicieron una copia de lo que está acá y no se modificó. Bueno, ahora no lo puedo modificar. Pero, básicamente, dentro del execute le tengo que mandar la instrucción del delete. Que quiero eliminar de la tabla alumnos el que tiene ID3. Yo podría acá eliminar el usuario que tiene como nombre Juan de la tabla usuarios. Entonces, esto no iría. Este es el edad que quedó de la instrucción anterior. No iría. Yo después lo corrijo. No sé si ustedes lo tiran de la misma manera. Se lo descargaron de la plataforma. Si lo deben tener igual. Bien. Recuerden siempre condicionarlo con el web. Porque si no, van a hacer un delete de todos los datos de la tabla. Y por último, después de ejecutar todo lo que necesito, hago el close. Bien, con SELECT sabemos que obtenemos todos los registros de una tabla. SELECT por un usuario o SELECT podría traer alguna que otra columna de usuarios. Y con ORDER BY le estoy indicando que quiero que todo eso que me traiga, lo traiga ordenado de menor a mayor. ¿Ordenado por qué? Por la columna edad. Entonces yo le digo SELECT asterisco que me traiga todo de usuarios ordenado por edad. Después, con FETCH ALL, yo obtengo la lista de todas esas filas. Y con FOR voy a ir recorriendo cada uno de esos registros y mostrándolos. Otra cosa que podemos hacer es ordenar por edad de manera descendiente. Acá era de menor a mayor. Acá va a ser de mayor a menor, si le agrego descendiente. O también le puedo poner ASK, que es ascendente. Lo mismo con FETCH ALL. Obtengo todo eso. Que va a ser una lista con todas las tuplas. Y con el FOR puedo ir recorriendo y mostrando todos esos datos. Después con COUNT. COUNT nos permite contar cuántas veces se repite una búsqueda. Por ejemplo, en este código voy a contar la cantidad de nombres guardados. Entonces voy a ejecutar esa instrucción. SELECT COUNT NOMBRE de la tabla USUARIOS. FETCH ONE me va a devolver una sola tupla. Y yo simplemente voy a retornar la cantidad. La tupla, recuerden que una tupla, yo voy a acceder a los valores de la tupla a través de los índices. Igual que las listas. Entonces por eso estoy haciendo salida de cero. Para mostrar el primer elemento que es donde voy a tener guardada la cantidad. WERN nos permite filtrar los resultados según el parámetro que necesitamos usar. Acá primero definimos una función. Que va a contar los nombres. Y recibe por parámetro un nombre. Entonces, yo le voy a decir que cuente los nombres de la tabla USUARIOS. FRON USUARIOS, donde el nombre sea igual a un nombre. Hace rato habíamos puesto JUAN, pero eso lo habíamos jarkoiado. En este ejemplo, a ese nombre que sale ahí, yo lo voy a reemplazar. Por lo que yo mande por parámetro. Que si bien en este ejemplo es JUAN, pero también ese dato se lo podría pedir al usuario. Y mandarlo por parámetro. Entonces ahí se va a ir reemplazando de acuerdo al nombre que yo le mande. Bien, y el like y el porcentual se puede utilizar con los caracteres comodin, como por ejemplo el porcentual para reemplazar cualquier combinación de caracteres. En este ejemplo, también, de la misma manera, solo le estoy diciendo. Que me seleccione, que me traiga, digamos, nombre, edad, email de la tabla USUARIOS. Donde el nombre empiece con, y le mando una letra. Al igual que lo hacía acá, que se lo mando por parámetro. En este ejemplo, yo a INICIAL le estoy dando el valor M, pero también ese dato se lo podría pedir al usuario. E ir cambiando esa letra cada vez que yo llame a la función. Que empiece con M, entonces va a ir a buscar los nombres que empiezan con M y los va a mostrar. O los nombres con cualquier otra letra. Simplemente estoy haciendo esa función para ir reemplazando. Pero la instrucción es la misma. Está todo desacomodado. Entonces vamos a ir a ver esto en el colab. Voy a abrir otro, sí. Yo acá en el colab voy a hacerle unas cosas. Pero vieron que nosotros con los ficheros podríamos abrirlo acá y ver acá al costado las cosas que teníamos dentro del fichero. Con la base de datos no se puede. Entonces, no sé, en realidad yo no lo pude hacer de abrirlo acá en el colab y poder verlo. Entonces después lo voy a mostrar en el visual para que vamos viendo cómo se va creando la base de datos. Pero acá en colab se puede trabajar de la misma manera. Solo que yo no tengo esa parte visual de ver cómo va quedando la tabla. Si alguien sabe cómo hacerlo, me avisa. Pero yo no sé cómo abrir acá la tabla en el colab. Entonces, vamos a traer acá este código para montar el drive. Entonces, vamos a traer aquí. Lo primero que vamos a hacer entonces es conectarnos a una base de datos como nos mostraba el ejemplo de la diapositiva. Entonces, tengo que importar el módulo. ¿Se ve bien o se ve chiquito yo? Creo que se ve chiquito. Y acá voy a hacer la conexión. Punto connect. Y acá le mando el nombre de la base de datos. Era ejemplo.db. Y después simplemente voy a hacer Punición.pros Bien, como yo quiero... Esta base de datos yo no la tengo. La voy a crear recién. Pero quiero que se cree en mi drive. Entonces, le voy a mandar esta ruta. Al igual que hacíamos con los archivos. Yo la quiero crear acá. Entonces, vamos a mandarle todo eso. Entonces, esta base de datos yo no la tengo. Por lo tanto, no voy a poder hacer la conexión. Pero se va a crear en archivos. Y después voy a hacer un close. Recutamos esto. Y acá ya me debería salir. Ejemplo, acá está. ¿Vieron que yo acá no la puedo ver? Bueno, ahora no tiene nada. Pero con las otras bases de datos, por ejemplo esta, no la puedo ver. Me salen cosas raras. Entonces, yo después le voy a mostrar esto en el visual. Ahí encontré algo, pero no sé si funciona, así que lo voy a probar. ¿Cómo? No te escuché. Que ahí encontré algo para ver las tablas aquí en Google Colab, pero no lo probé, así que lo pruebo ahora. Bueno. Consulta, ¿se está escuchando bien? Porque yo no los estoy escuchando del todo bien. Me acabo de dar cuenta. Sí, yo escucho bien. Sí, ¿se escucha bien? Claro. A Joaquín nomás lo escucho algo bajito, como el otro día. Ah, eso es entonces. Yo también escuché raro, entonces. Pero como que no estoy escuchando por mis auriculares y si están conectados. Pero si me escuchan bien, entonces lo dejo así. Bien, ya creamos la base de datos. Voy a crear el cursor para después ejecutar y crear una tabla dentro de mi base de datos. Entonces vamos a hacer cursor. Conexión.cursor. Sí, ya tengo el cursor. Ahora tengo que crear la base de datos. Como les dije, la instrucción es un string. Entonces voy a definir una variable donde voy a poner todo el string de la instrucción SQL y ese string lo voy a mandar dentro de la función execute para ejecutar. Entonces acá vamos a definir vamos a poner tabla para hacer una variable nada más y acá voy a poner el string. La instrucción para crear una tabla era la siguiente voy a poner con mayúscula Bien, si no existe la tabla la va a crear. En caso de que exista no va a ser nada. Acá vamos a poner la tabla usuario y dentro de los paréntesis tengo que poner los nombres de los campos que va a tener el usuario. El usuario va a tener una clave primaria que va a ser un ID usuario por ejemplo. Esa va a ser una columna que yo le voy a indicar que es un íntegar va a guardar valores enteros y que es una clave primaria. La otra columna va a ser nombre que va a guardar un tipo de dato bar chart y en el ejemplo le da una longitud de siempre. Otra columna es edad se va a guardar un tipo de dato íntegar que es un entero. Y otra la otra columna creo que era email que también va a guardar un bar chart de longitud de siempre. Estamos exagerando con la longitud pero bueno. Entonces esa va a ser la instrucción SQL que yo quiero ejecutar. Entonces después vamos a hacer cursor .execute y dentro necesita la instrucción que era un string este string que yo estoy guardando acá en esta variable tabla entonces acá directamente le mando tabla. Ahora vamos a ejecutar esto y debería cargarse la tabla a ver si no me sale ningún error que hizo mal usor acá no va punto acá va igual ahora sí no aquí llama cursor no se da cuenta que estoy escribiendo mal cursor exigio conexión o close bar ahora sí bien pero yo acá creo que no voy a poder ver nada a lo mejor de los casos sí no voy a mostrar directamente desde el visual para que podamos ir viendo la creación de la tabla porque si no así no se puede Joaquín ¿pudiste probarlo o no? ¿no? bueno pero las instrucciones son las mismas digamos solo que lo único que va a cambiar es esta ruta que ya no la voy a necesitar porque no voy a guardar las cosas en Adrive sino directamente lo voy a guardar en una carpeta en mi computadora entonces voy a abrir el visual a ver ahí está ahí estoy compartiendo el visual si bien no sigo escuchando raro creo que es mi creo que es mi mis auriculares bien entonces acá voy a pegar lo que acabo de hacer ahí está bien lo único que va a cambiar esto es la ruta entonces este ejemplo de B directamente se va a guardar en mi carpeta que se llama base de datos estoy creando el cursor voy a crear una tabla con el cursor punto execute voy a ejecutar esta instrucción que tengo en esta variable y después estoy haciendo un close nada más entonces a ver esto lo vamos a borrar y primero como acá no tengo la base de datos la voy a crear y la voy a cerrar vamos a ejecutar esto bien acá se creó entonces yo puedo ir a verla ah porque no la puedo abrir ahora ahora si vamos a poner las otras instrucciones ahora yo a la base de datos ya la tengo entonces ya no la va a volver a crear simplemente va a hacer la conexión voy a crear el cursor y voy a crear esta tabla vamos a ver acá ahora si entonces acá podemos ver la tabla que acabo de crear tiene dentro de la base de datos de ejemplo tengo una sola tabla que es usuario que tiene estos cuatro campos un ID de usuario que es una clave primaria nombre edad y también tiene un email esto es lo que no sé cómo mostrarlo en el cola esa es la única diferencia del cola visual que no sé cómo mostrarlo pero si ejecutan así se va a crear la tabla solo que no podemos visualizarla de esta manera bien entonces tenemos la creación de la tabla ahora vamos a insertar un valor en la tabla de esta manera vamos a hacer vamos a crear otro string donde yo voy a guardar el el dato que quiero o sea toda la instrucción SQL para insertar entonces vamos a poner acá insertar va a ser la variable y la instrucción va a ser esto vamos a poner acá el string va a ser insert quiero insertar en cuál tabla en la tabla usuarios usuario y después viene valores y entre paréntesis los valores de los datos que quiero insertar tengo que mandar un id poner uno nombre vamos a ponerle tanto y después que más tengo edad y correo electrónico vamos a poner tanto arroba email.com cierro paréntesis punto y coma y esa es toda la instrucción SQL que yo voy a ejecutar entonces después vamos a hacer un cursor punto execute y le voy a mandar esa instrucción que la llamé insertar a la variable y después tengo que hacer un commit para guardar todos esos datos entonces vamos a hacer conexión punto commit para guardar los datos que acabo de hacer vamos a ejecutar esto y voy a ir a ver de nuevo mi base de datos y podemos ver que acá ya se insertó el dato que acabo de mandarle acá el id 1 como nombre anto edad 23 y el correo electrónico y es lo que tengo guardado acá en la tabla id nombre edad email el otro ejemplo era como insertar varios datos a la vez entonces vamos a comentar esto por ahora porque si no me va a salir el error tengo un kilombo teclado no sé qué pasó esto entonces en el ejemplo definíamos una lista con todas las tuplas que yo voy a querer insertar vamos a definir la lista de usuarios y los elementos de la lista eran tuplas donde yo tenía los valores que iba a insertar vamos a ponerle el id 2 si yo le pongo id 1 me va a salir un error porque yo ya tengo un dato que tiene id 1 y el id 1 es clave primaria y no se pueden repetir esos datos entonces por eso no le mando de nuevo el 1 ya está insertado esto si vuelvo a ejecutar esto lo comenté por eso porque si se vuelvo a ejecutar esto va a volver a leer esta línea y ya me va a salir error porque este dato ya está en realidad esto sí me va a dejar insertarlo pero con otro id entonces acá tenemos el id después viene el nombre voy a ponerle el cabo no me acuerdo 25 36 36 36 36 gustavo arroba gmail.com esa va a ser una tupla la otra tupla va a tener como ed 3 como nombre vamos a poner a joaquín edad creo que era 23 y gmail jokir arroba gmail.com quedó fuera de la lista la tupla gracias debemos insertar solo dos valores entonces para insertar esto también quedó arriba para insertar así muchos valores usamos la función execute many entonces vamos a hacer cursor punto execute many acá le vamos a mandar la la instrucción insert en la tabla usuario valores y acá vieron que dentro de valores yo tengo signos de pregunta los signos de pregunta son los campos que yo voy a completar si acá yo tengo cuatro campos le tengo que mandar cuatro signos de preguntas uno es para el ID el otro es para el nombre para edad y para email entonces voy a completar esos cuatro valores de dónde de la lista de usuarios que acabo de crear de ahí va a sacar la tupla de ahí va a sacar las tuplas para hacer esta inserción para insertar más de un de un valor de un registro acá se me fue la comillita ahí está bien después de hacer esto tengo que hacer un commit para guardar los cambios y el close entonces vamos a ejecutar esto a ver si está todo bien hay un error que escribí mal y no sé qué le pasó a mi teclado se me desconfiguró todo a ver si ahora se hizo bien ahí está entonces voy a ir a ver mi base de datos que era ejemplo y ahora tengo los dos datos que acabo de insertar este es el de hace rato y estos son los dos nuevos valores ahora vamos a hacer una lectura con un select esto también lo vamos a como voy a volver a ejecutar acá voy a comentar esto para que no se vuelva a hacer la inserción porque va a intentar insertar y me va a salir error porque ya están esos valores ya están esos id ese es el problema el id no los otros valores vamos a hacer acá ok acá vamos a hacer una lectura entonces para hacer la lectura usamos la instrucción select entonces acá yo voy a hacer la variable lectura voy a poner la instrucción que es select le voy a decir que traiga todo de la tabla usuario de la misma manera que hacemos hace rato hacemos cursor punto execute y acá le vamos a mandar la instrucción que tengo guardada en la variable lectura ahora si bien yo voy a ejecutar esto voy a hacer este select pero o sea yo no tengo los datos ahí en cursor entonces yo para traer un dato por ejemplo podría hacerlo con fetch one y me va a traer el primer registro que es este de acá o si no con fetch all me trae todo en una lista y de ahí puedo ir recorriéndolo y viéndolo entonces vamos a hacer primero fetch one vamos a hacer usuario voy a hacer igual a cursor punto fetch one de esta manera me va a traer el primer registro después de esta ejecución y eso yo lo puedo mostrar directamente con un print un print del usuario entonces me va a mostrar el registro a ver ejecutamos esto usuario esto no se va a ver así ahora sí contactos de errores acá podemos ver el print de usuario que estoy haciendo acá estoy trayendo el primer registro entonces estoy haciendo el print de este primer registro que traje con esta función que son los datos que tengo acá id1 nombre edad email y con fetch all yo puedo traer todos los datos fetch all ahora yo en usuarios tengo una lista si yo hago un print de usuario me va a mostrar la lista con todas las tuplas o si no puedo hacer un for de usuarios e ir recorriendo y mostrando uno por uno para que no me salga todo junto ahí está acá tenemos la tupla con la lista con todas las tuplas que son todos los registros primer registro el segundo registro el tercer registro esta es una lista con fetch all yo traje una lista entonces puedo hacer un for en foru en usuario y voy a hacer un print de u entonces voy a ir mostrando uno por uno uno abajo del otro para que no se vea así todo junto ahí está entonces estos son los tres registros que tengo en mi base de datos que los traje con fetch all en una lista continuamos en esto de la lectura de un dato vamos a poner y acá vamos a poner y hacemos un fetch esto lo voy a dejar comentado también bien que otra cosa podemos hacer era un update para actualizar vamos a eliminar esto para que no actualizar algún dato de de la base de datos por ejemplo voy a querer actualizar la edad de Gustavo entonces voy a hacer un update vamos a poner acá la instrucción entonces la instrucción vamos a ponerla en una variable vamos a poner update actualizar de la tabla de la tabla usuario la columna edad a 35 donde el nombre sea Gustavo por ejemplo donde la columna nombre sea igual a Gustavo creo que lo puse así no puse con minúscula entonces voy a actualizar la edad de Gustavo a 35 falta una comida gracias vamos a cerrar esto voy a abrir no sé si lo hice que pasó ay no hice la ejecución simplemente la escribí y nunca lo ejecuté por eso no sé no pasó nada execute y acá le mando la instrucción que lo tengo guardado en la variable actualizar actualizar ahora sí se actualizó había escrito la instrucción pero en ningún momento la había ejecutado por eso no se actualizaba hace un rato estoy medio dormida hoy a la instrucción se la podría escribir directamente dentro de los paréntesis ¿no? sí 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 yo simplemente la estoy haciendo así para que quede un poquito más claro pero en los ejemplos de la diapositiva directamente está acá adentro la instrucción vamos a ver algún ejercicio del TP después les paso este archivo veo si lo cargo en el ¿ustedes están trabajando ya en visual o siguen trabajando en cola? en cola todavía en cola sí no hay problema igual si quieren seguir trabajando ahí yo estoy en cola pero sí me paso a visual ¿pero qué? cierto sí me paso a visual nos pasamos entonces sí yo simplemente me mudé para acá ahora por esto porque era mejor ver la base de datos que en el cola no la podemos ver pero para poder verla acá tienen que descargar una extensión que se llama este vieron que acá cuando yo intento abrir la base de datos me pregunta no sé qué me pregunta acá abrir de todos modos y acá yo selecciono esto y se me va la base de datos voy a compartir el color y y bien acá tenemos el trabajo práctico primero vamos a montar la carpeta la carpeta del drive que no tarda un poquito ahora sí acá ya nos da este código que es una clase conexión media que como constructor tiene la conexión a la base de datos acá simplemente a este módulo le di un alias por eso acá usa SQL en vez de poner SQL like 3 como ponía yo hace un rato le puso un alias entonces usa ese alias para hacer referencia a este módulo hacemos la conexión a la base de datos que yo voy a recibir por parámetro cuando instancie esta clase y también está creando directamente el cursor además esta clase tiene una función consulta que recibe una consulta y la ejecuta también tiene el commit y la función cerrar que simplemente hace un close entonces podemos utilizar esto para ejecutar algunas cosas bien el ejercicio 1 nos pide crear una tabla productos que contenga los datos que le permiten a un bazar llevar el control de los productos que comercializa la tabla productos tiene un ID de producto un nombre de producto una cantidad un precio y una categoría con el código de conexión que nos dieron arriba realizar la conexión de la tabla en la base de datos productos BD ahí no va un guión no 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 otra vez no capaz todo eso es el nombre de la tabla vamos a poner producto punto database ahí está entonces si bien ya tenemos el código de arriba pero primero vamos a hacer un código nosotros como para ir practicando y viendo entonces primero tengo que importar ese culay 3 y le voy a poner un alias nada más ahí está entonces voy a hacer la conexión con la base de datos conexión va a ser igual a SQL punto connect y acá tengo que mandarle el nombre de la base de datos como yo no la tengo todavía la voy a crear yo la quiero crear acá en archivos entonces les tengo que mandar esta ruta yo acá tengo dos bueno las voy a borrar no pasa nada voy a eliminar esto no esta no esta otra entonces acá le tengo que mandar la ruta donde yo quiero crear la base de datos copia de ruta de acceso y acá le paso la ruta bien en esa ruta yo voy a crear la base de datos productos productos punto database vieron que hace rato yo no le había puesto la alia entonces así acá es SQLite3 y hacia la conexión ahora como le puse la alia simplemente estoy usando la alia esa es la única diferencia entre esto y esto ahora si vamos a escribir la consulta el ejercicio nos pide crear una tabla productos entonces acá vamos a poner consulta y acá vamos a escribir el stream de la consulta vamos a crear una base de datos vamos a crear una tabla que se llama productos ok tabla si no existe la tabla productos los campos que tienen la tabla producto uno es id producto va a recibir un tipo de dato íntegra y va a ser clave primaria que más necesita la otra columna es nombre del producto vamos a mandarla acá nombre producto escucha el ruido es mi vecino construyendo si molesta me avisa no se escucha está bueno fue muy suave como para que se note de hecho lo tengo acá en la habitación de arriba así que lo escucho clarito la otra la otra columna es nombre producto que recibe un texto por ejemplo la otra columna es cantidad de producto vamos a mandarle acá cantidad producto cantidad producto va a ser un íntegra también va a guardar un tipo de dato íntegra la otra columna es precio producto profe en el id producto en el tipo de dato le faltó una p no se si afecta eso acá o donde si si eso decía no se si afecta o cambia si porque este es el tipo de dato yo acá le estoy indicando que es un íntegra y se podría poner int creo que también lo acepta no estoy segura hay algunos motores que si aceptan que pongas int o íntegra voy a ver si puedo buscarle un poco de material sobre los tipos de datos que acepta este motor y se los mando sé que postgres por ejemplo que yo uso mucho si acepta que le mandes int pero no estoy segura si este también lo acepta entonces tenemos id del producto nombre del producto cantidad el precio va a ser un float y después y después tenemos la categoría que también va a ser un texto categoría producto si vos escribís acá mal algún nombre por ejemplo por ejemplo que yo ponga producto ahí no va a pasar nombre y se va a guardar así tal cual pero estos son tipos de datos si tienen que estar bien escritos porque si no si te va a salir el error o lo mismo que escribas mal primary key también te va a salir un error entonces ahí tenemos la consulta que yo quiero ejecutar a ver si está todo acá productos está con C mayúscula gracias algo que nos está faltando acá es crear el cursor entonces vamos a hacer conexión vamos a hacer cursor va a ser igual a conexión punto cursor ahora si ya tengo el cursor tengo la consulta entonces voy a ejecutarla con cursor punto execute y dentro de execute le tengo que mandar la consulta que acabo de crear hacer cursor punto execute y mando la consulta y por último vamos a hacer una conexión punto close para cerrar esa conexión juntamos esto si creo que no nos piden nada más si lo único malo es que no vamos a poder ver acá cómo va quedando la tabla ahora si usamos realmente el código que nos dan acá arriba esto sería de manera diferente vamos a hacerlo acá abajo también tengo que instanciar la clase conexión ya no es necesario que importe esto porque ya está en este archivo entonces simplemente voy a hacer conexión va a ser igual acá la clase se llama conexión BD entonces acá ponemos conexión y un bajo BD y el constructor recibe una base de datos entonces yo acá debería mandarle toda esta ruta que es donde tengo la base de datos que va a ser acá la conexión y va a crear el cursor después yo ya tengo acá la función consulta que recibe una consulta y la ejecuta entonces puedo usar esta misma variable como acá abajo y acá hago una conexión punto consulta sería y le paso la consulta para que no entonces yo en la variable consult tengo la consulta en conexión yo tengo un objeto que es de tipo conexión BD dentro de este objeto yo creé la función consulta entonces hago conexión punto consulta para llamar esta función y esta función recibe una consulta que es la que yo le estoy mandando acá el string que le estoy mandando acá y esta función es la que se encarga de ejecutar ya esa consulta y por último tengo que llamar a la función cerrar para que se encargue de hacer el close que yo estaba haciendo acá entonces sería conexión punto cerrar ahí está entonces se puede hacer así o si no podemos usar este código que nos dan arriba y sería de esta manera ¿se entendió esto? más o menos o nada vamos a ejercicio 2 vamos a ejercicio 2 bien una vez creada la base de datos productos y la tabla productos hacer las siguientes actividades insertar un producto hacer por lo menos una consulta de búsqueda por ejemplo ver todos los productos cargados o ver los productos con stock igual a cero actualizar un producto y eliminar un producto entonces para hacer una inserción usamos el insert para mostrar una consulta el select ahí nos está diciendo que queremos ver todos los productos cargados entonces tenemos que hacer un select asterisco donde nos dice ver los productos con stocks cero podríamos hacer un select asterisco pero condicionarlo con el where donde el stock sea igual a cero bueno actualizar algún producto ya vemos que podemos actualizar y eliminar un producto entonces vamos a hacer un insert me espero un segundo que me quede sin agua voy a buscar agua y vuelvo un segundo un segundo que me quede con el que queremos nos vemos si nos vemos Bien, continuamos Vamos a hacer Vamos a usar este código Que nos están dando acá arriba Entonces vamos a crear Vamos a instanciar Una conexión BD Y vamos a utilizar esto para hacer la consulta Para guardar los cambios Y para cerrar la conexión Si ustedes lo quieren hacer de esta manera Lo hacen, no hay problema Yo simplemente para no escribir tanto de nuevo Voy a usar este código que nos dan acá arriba Entonces vamos a hacer la conexión Vamos a instanciar Conexión BD Y acá le tengo que mandar La ruta de donde se encuentra La base de datos Porque acá el constructor Necesita la base de datos Por eso le estoy mandando yo la ruta Entonces ya con la ruta que recibe Hace la conexión Y también crea el cursor Esto se comunica directamente con el constructor Ahora vamos a hacer la consulta Que es insertar algo en productos Vamos a hacer consulta Vamos Y vamos a escribir la consulta La consulta va a ser un insert Primero vamos a hacer esto Insertar un producto ¿Dónde voy a insertar un producto? En la tabla productos No me acuerdo si le puse productos Productos Bien ¿Dónde voy a insertar un producto? Ahora le tengo que mandar los valores Que voy a insertar en la tabla productos Las columnas que tiene tabla productos Necesita un ID El nombre del producto La cantidad El precio Y la categoría Entonces Vamos a mandarle acá un ID Que puede ser ID1 El nombre del producto Puede ser galletitas La cantidad Vamos a poner Que está ahí 100 galletas El precio No sé 250 Y más ¿Qué más? La categoría Ah, creo que la categoría sería galletas Y acá el nombre del producto Sería el nombre de una galleta Por ejemplo Perpitos Y creo que eso es todo ¿No? Tenemos a ver ID Nombre Cantidad Precio Y categoría ID Nombre Candidad Precio Y categoría Bien Entonces ahora Vamos a hacer Una conexión Punto consulta Punto consulta Y le voy a mandar acá La consulta que acabo de crear Conexión Punto consulta Se está comunicando Con esta función Que recibe una consulta Que es la que acabo de escribir El insert Y se encarga de ejecutarlo Por eso yo no estoy haciendo ya El éxito Simplemente Le mando la consulta Y esta función Se encarga de ejecutarla Y por último Vamos a hacer Tenemos que guardar los cambios Entonces voy a llamar A commit Que se encarga de hacer El commit Vamos a hacer Conexión Punto Commit Y se van a guardar los cambios Y también tengo que hacer Y también tengo que hacer Un close Entonces tengo que comunicarme Con la función Cerrar Entonces Cuando hago acá Conexión Punto consulta Esto viene y se comunica Con la función Conexión De esta clase Y se encarga de ejecutar Después estoy haciendo Un commit Para guardar los cambios Después de hacer Esta inserción Y por último Estoy comunicando Con el método cerrar Para cerrar la conexión Para finalizar la conexión Nada más Entonces vamos a ejecutar esto Está todo bien Lamentablemente No puedo verlo acá Joaquín ¿Está Joaquín? ¿O se fue? Joaquín Se fue, se fue Me sale acá Entre los usuarios Pero acá paso No, sí, está Sí ¿Pudiste probar o no? Para ver Las tablas acá Estaba buscando Un buen rato Y no encontré Para que muestre Así tablas Sino que muestra Las filas Nada más Las tuplas ¿Pero que en consola? Claro Ahí te muestra Todas las tuplas Claro Sí, sí En consola Sí lo vamos a poder ver Pero acá no Bueno Ahora tenemos que hacer Un shell Bien Entonces Hagamos Un par de inserciones más Lo vamos a Para que quede Un poquito más cargada La base de datos Voy a hacer un copy-paste Nada más Vamos a hacer todo esto Entonces acá Ya insertamos un producto Vamos a hacer otro con ID2 ID3 ID4 Vamos a poner Coca-Cola Hay 50 unidades No sé cuánto sale Una poca Creo que 300 pesos Y es de tipo Gaseosa Vamos a poner Hopfler Hay 100 unidades 150 pesos Y la categoría es Chocolates Chocolates Y por otro lado Podemos tener Subus Creo que se escribe así Como que sale 50 pesos Son caramelos Entonces hacemos la inserción Guardamos Y cerramos Ahora Ya tenemos Vamos a tener La tabla Cargada con estos datos Entonces La otra parte Que nos pide el ejercicio Es hacer una consulta Por ejemplo Ver todos los productos Cargados Entonces vamos a hacer Un select De eso Acá arriba Vamos a poner Un texto Vamos a poner Acá 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 vamos a poner Select Entonces vamos a hacer De nuevo Esta conexión Voy a hacer un copy paste Nada más ¿Por qué hago no? Porque ya la cerré Acá Acá abrí Hice las instrucciones Y la cerré Entonces acá Estoy haciendo la conexión De nuevo Y después al final La voy a tener que cerrar Entonces lo voy a escribir ahora Conexión punto cerrar Recuerden que estoy utilizando El código Que me dan acá arriba Que esto se encarga De llamar a execute A close Y a commit A diferencia De lo que yo estaba haciendo acá Entonces Hago la conexión Y llamo a cerrar Me faltó la R Lo que me pide esto Es hacer una consulta Por ejemplo Ver todos los productos cargados O ver los productos Con stock Igual a cero Acá no tengo stock Igual a cero Así que podemos hacer Stock Igual a 50 O igual a 100 Que creo que este es el stock Si no me equivoco Fantea de productos Si Sería la tercera columna Entonces acá primero Vamos a hacer un select Para ver Todos Los productos Vamos a hacer Conexión Punto consulta Y dentro de la consulta Les voy a mandar La consulta que quiero ejecutar Que es un select Asterisco Para que me entregue Todas las columnas From La tabla Productos From Productos Entonces esto Se va a encargar De hacer Un exit Ahora yo Con fetch all Voy a traer La lista Con Todas las tuplas Donde tengo Todos los datos Entonces vamos a Escribir acá Una variable Lista de productos Va a hacer igual A conexión Punto cursor Punto Fetch A ver Yo acá En realidad yo no tendría Que hacer conexión Vieron que yo hace rato Cuando hice el fetch all Directamente yo tenía Un cursor Y en cursor Hacía Cursor Punto fetch all Acá porque estoy Haciendo conexión Porque yo acá Estoy instanciando Este objeto Dentro del objeto Yo tengo como atributo A cursor Por eso estoy haciendo Eso ahora Entonces estoy haciendo Conexión Punto cursor Y ahí estoy llamando A fetch all Para traer Todos Los datos En una lista Todos los productos En una lista Ahora yo ya tenía La lista Con todos los datos Que tenía en la tabla Productos Puedo recorrerla E ir mostrándola Acá por console Para ver si Realmente se cargó Todo Ya que no podemos Verlo por acá Entonces podemos Hacer un print Vamos a poner Esta de productos Y Por fila En lista De productos Vamos a printear A ver Yo tengo 0,1,2 A ver Cuáles son las cosas Que tengo en el producto Tengo ID Que está en la posición 0 Nombre del producto Que está en la posición 1 O sea la columna Posición 1 Después tengo Cantidad de producto Precio Y categoría Entonces acá Voy a hacer un f-string Y vamos a mostrar Fila Fila Lo que está En la posición 0 Y me va a mostrar El ID Del producto ¿Se entiende esto Que estoy diciendo? ¿O no? Yo en lista De productos Tengo una lista Que es donde Cada elemento Es una tupla Al igual que En las listas Y las tuplas Yo voy a acceder A esos elementos A través de índices Entonces Yo en fila Voy a tener Una tupla En cada iteración De ese for En la variable fila Voy a ir teniendo Una tupla A la vez Entonces En fila 0 Estoy accediendo Al elemento 0 De la tupla Entonces Donde yo voy a tener Guardada una fila En el elemento 0 Yo tengo el ID En el elemento Que está en la posición 1 Tengo el nombre En la posición 2 Tengo La cantidad Después tengo Precio Y categoría Y eso es lo que voy a ir mostrando Entonces vamos a tener Fila 1 Vamos a hacer Un salto Una tabulación Para que se muestre al lado Ah, no se arregla Acá lo llamo Ahí está Una tabulación Y ahora vamos a mostrar El nombre Que está en la posición 1 De esa tupla Vamos a cerrar Lo llamo acá La tabulación Fila Lo que está en la posición 2 Era la cantidad No sé si son 3 Incluso acá Podríamos hacer un print Para que quede más claro Pongamos ID ID Una tabulación Nombre Tabulación Después será cantidad Tabulación Tabulación Precio Y categoría Una pregunta Del símbolo ese Para tabulación Y el desalto de página Hay otros símbolos más La verdad Es que esos son Los que yo uso siempre Seguro hay más Como que Los tendría que buscar Joaquín ¿Vos conoces algún otro? No Te los busco Y te mando Si encuentro algo Gracias Entonces yo primero Estoy mostrando este print Que me va a salir Un cartelito Con la lista de productos Después en este print Me va a salir ID Y esta tabulación Lo que hace es hacer Un espacio Pero más grande De lo normal Después O sea va a ser un espacio Después me va a salir Un nombre Un espacio más grande Cantidad Y así Que este va a ser Como la cabecera De la tabla Y después Voy a ir mostrando Cada una de las filas En cada iteración Del for A ver si sale todo bien Ejecutamos esto Ahí está Entonces Lista de producto Es este print Con este print Estoy mostrando la cabecera Donde tengo el ID El nombre Cantidad Precio Y categoría Acá salió Movido Ok Papás Cuantidad Papás acá Me falta Si hago una tabulación más No Para hacer tabla Creo que Para mostrar así como tabla Creo que es mejor El punto format Ahí podés Elegir Cuánto espacio Tiene cada elemento Y no pasa eso De que se mueve Todo medio raro También se puede hacer Con la librería Pandas También te da esa De mostrar las tablas Bien Entonces acá tenemos El ID Nombre Cantidad Precio Y categoría Este queda un poco movido Pero básicamente Estos son los datos Que insertamos Hace un rato Que teníamos Pepitos Coca-Cola Coffler Y Subos Acá tenemos El nombre del producto Pepitos Coca-Cola Coffler Subos La cantidad Presi y categoría Entonces podemos ver Que si se insertaron bien Si yo paso todo esto Al visual Lo voy a pasar Ya mismo Para que veamos bien La tabla Voy a pasar Esto por allá Voy a dejar de compartir Acá Acá voy a crear La base de datos Productos Y la tabla Y acá nomás Voy a hacer Una inserción Ya tengo la conexión Acá vamos a hacer En realidad Usual Punto Execute Usual Digo Que quilombo Que está Mi teclado Mal momento Para hacer Para hacer Una instalación De sistema operativo Desde cero Se me borraron Todas las cosas Que tenía Y bien Esto no va Tampoco Acá va Cursor Punto Comments No Acá estaba bien Conexión Bien Entonces dices La consulta Para crear la tabla Primero hice la conexión Creé el cursor Hice la consulta Para crear la tabla Acá estoy ejecutando Las consultas Para insertar Tres elementos A la tabla Acá le cambiamos Los valores Para que quede Ordenado Nada más Un commit Para guardar Los cambios Y cierro La conexión Entonces voy a ejecutar Esto No sé Está todo bien Ahí se me creó La base de datos Productos O la voy a abrir Y ahora sí Puedo ver Los datos Bien Tenemos ahí Producto Nombre Cantidad Precio Y categoría Ahora yo puedo hacer Un select ¿Dónde estoy? Esta no es Acá Voy a hacer El select De acá Podríamos hacer Ya así Bursor.fetch.org Eh No No Entonces Ahí ejecutamos La consulta Tenemos Creo que esto funciona Si no A ver Ya se lo que está pasando Está intentando Insertar de nuevo Y claro Como yo ya tengo ese dato Me sale error Porque yo dije Porque yo dije que Eh Eh I Era Una clave primaria Entonces estaba volviendo A intentar insertar esto Y me está saliendo error Porque ya existe Un registro que tiene Como clave primaria El 1 A ver Si ahí Sorte bien Ahí está Lo mismo que hicimos En el collab Acá tengo Lista de productos Eh I Nombre Cantidad Precio Categoría Lo único que lo pasé Para acá Poder ver la tabla Que no lo podemos ver Nicola Pero El código Es exactamente el mismo También lo único que cambia Es la ruta Porque yo ya estoy creando La base de datos Directamente En esta carpeta Y no en el drive Por eso También cambia la ruta Pero después El código es el mismo A ver ahí Joaquín Me mandó algo Creo que es para ver La tabla Mejor Eso lo vamos a copiar Nicola Si pero Es un ejemplo Nomás No Son datos Nada que ver Pero así Como está Con los paréntesis Los dos puntitos Menor que 5 Es para indicar Los espacios Que tienen que haber Entre Cada paréntesis Acá menor que 24 Menor que 24 Y así Gracias Lo dejo acá Comentado Este archivo Este archivo No está En la carpeta Compartida Hágame acordar Que lo Que lo mande Para ahí después Por favor Así esto Que estoy haciendo En el colable Es que a ustedes Y también Subo el archivo Que estoy haciendo Acá En Estoy compartiendo Pantalla O no Es solo Del visual Del code Pequeño detalle Y ahora Estaba compartiendo Solo el visual Y Y me fui al collab Y me olvidé De cambiar A ver No Vuelvo A ver El collab Ya está Bien Acá copié Lo que mandó Joaquín Lo dejo Comentado Y acuérdeme Que Hágame acordar Que este archivo Lo ponga En la carpeta Compartida Y lo mismo Los archivos Que estoy haciendo En el visual Se lo ponga En la carpeta Compartida Esta de De la comisión 7 Acá Acá creo que No hicimos Nada importante Así que esto Lo puedo borrar Bien Nos falta hacer Otro select Que es para 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 mostrar Los productos Con stock Igual a 0 Nosotros no tenemos Ningún producto Con stock Igual a 0 Así que podemos Condicionarlo Que muestre uno Con stock Igual a 50 O stock Igual a 100 Bien ¿Alguien Se anima A hacer eso? Simplemente La que hicimos Arriba Condicionarlo El select Que hicimos Arriba Hay que Condicionarlo A que el stock Sea igual a 50 O a 100 ¿Alguien se anima A mandar La instrucción Por el chat? Bien ¿Alguien se anima a la Espero a que alguien Mande la consulta Por el chat Mientras Voy a cerrar ¿Alguien se anima a la Gracias por ver el video? Gracias. Con la librería Pandas, ejecutando esta instrucción, mandándole el SELECT y la conexión, podemos ver la tabla. Les dejo este código también en el archivo. Para esto, a ver, no es muy importante, es un detalle nada más para ver la tabla. Si trabajamos en el visual y se descargan esa extensión, pueden ver la tabla tranquilamente ahí al costado. Bien, nadie se anima a hacer el SELECT, nadie sabe cómo hacerlo, simplemente tienen que agregarle una condición. El ejercicio nos pide hacer una consulta para ver todos los productos con stock igual a 0. La condición sería un SELECT que me traiga todas las columnas de producto donde la cantidad de producto, ahí está lo que mandó Gustavo, sea igual a 50. El stock es la cantidad de producto, la tabla cantidad de producto que nosotros tenemos acá. Si yo le digo que me muestre la que tiene cantidad de producto 50, va a filtrar esta, la primera línea, el registro de Coca-Cola que tiene cantidad de productos igual a 50. es la única que cumple esa condición, entonces la va a filtrar. Si yo pongo que la condición sea que la cantidad de producto sea igual a 100, va a filtrar estas tres y va a ignorar la de Coca-Cola, porque es la única que no está cumpliendo. Entonces voy a copiar todo esto y simplemente voy a cambiar acá la condición, la consulta por la que mando Gustavo. Vamos a ver si esto funciona. Ahí está. Está filtrando solo la que cumple la condición. La condición es que me muestre todas las columnas de la tabla Productos donde la cantidad de producto es igual a 50. Si yo ahora le digo que quiero ver las que tienen cantidad de producto igual a 100, me voy a filtrar las otras tres. Cantidad 100, 100 y 100. Son estas otras tres. ¿Se entendió esto? ¿El resto que no opina? No tenemos el select. Vamos a actualizar un producto y eliminar un producto. Entonces vamos a hacer acá ¿Qué hice? ¿Eliminé todo? ¿Qué hice? Ah, qué tonta Me había ido para arriba, no había sacado Pensé que se había borrado todo Entonces acá vamos a hacer updates Repito, si están trabajando con visual No difiere mucho el código, simplemente la ruta Y bueno, que acá nosotros estamos usando el código de arriba Este código que ya nos daba el archivo Pero si no, pueden hacerlo de esta manera Pero no cambia en absolutamente nada Y si quieren ver las tablas, tienen que instalar esa extensión Entonces vamos a hacer un update Por ejemplo, le puedo pedir al usuario que me ingrese El ID del producto que quiero actualizar Entonces, en la variable ID Solo voy a pedir al usuario que ingrese un ID Hacer un número, entonces voy a hacer la conversión del input Y el mensaje va a ser ingrese No cambio Bueno, suponiendo que quiero actualizar la cantidad de producto También le podría pedir la cantidad que quiero poner ahora Antí Ser igual Mint Input Entonces ahora vamos a hacer la conexión 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 Va a ser igual a conexión Y ahora voy a hacer la consulta Entonces vamos a hacer conexión Punto consulta Para comunicarme con esa función Que se va a encargar de hacer el execute Y acá le tengo que mandar la consulta La consulta es un update Entonces vamos a hacer un fstream Y acá viene updates Voy a actualizar la tabla productos La columna cantidad de productos es la que quiero actualizar Cantidad producto Creo que se llama así Cantidad producto, sí Cantidad producto va a ser igual ahora A la cantidad que ingresó el usuario Entonces acá la reemplazo por cantidad Pero la tengo que condicionar Que solo voy a cambiar la cantidad del producto Del ID Del producto que tiene el ID que ingresó el usuario Si no Recuerden que si yo no la condiciono Va a actualizar toda la tabla Entonces acá tengo Where Donde el ID del producto Acá estoy haciendo referencia A esta columna Digo Donde el ID del producto Sea igual Al ID que ingresó el usuario Y es lo que tengo guardado En la variable ID Entonces Esta es toda la consulta De acuerdo a lo que ingresó el usuario Va a actualizar El registro Que tenga este ID Y le va a poner la cantidad Que ingrese el usuario Hago eso Después hago un commit Para guardar los Conexión Punto commit Para guardar los cambios Y hacemos Una conexión Punto close No Punto cerrar Para comunicarme con La función cerrar Que se encarga De hacer el close Entonces Vamos a actualizar esto Bueno Voy a pedir el ID Puedo decir Que quiero actualizar El producto Que tiene ID1 Entonces Van a ser las galletitas La cantidad Que tenía Era 100 Ahora quiero poner 150 Y que paso Cantidad Productos Seguro escribiendo Massage Cuantidad Cuantidad Dice cantidad En la línea Vamos a hacer La que tiene ID1 150 Ahora Y ahora sí Entonces ahora Después de actualizar Podría hacer Un select Vamos a usar este Por ejemplo Para ver Acá vamos a condicionar Que me muestre Que tenga cantidad De producto 150 Entonces para ver Si se actualizó La cantidad Me debería mostrar El registro De El registro Que tiene ID1 Que es todo Este de acá De pepitos Para ver si se actualizó Putamos esto Y ahí está Efectivamente Se actualizó La columna cantidad De el registro Que tiene como ID1 Vamos a hacer Un delete Texto De la misma manera Le podemos pedir Al usuario Que nos Ingrese Un ID Del elemento Que quiero eliminar Entonces vamos a hacer IND ID Input No Int Primero Para convertir Lo que reciba Por el input Vamos a hacer La consulta Conexión Punto Consulta Esto necesita Una consulta Vamos a hacer Un f-stream La consulta Es Delete From La tabla Productos Elimina de la tabla Productos Pero que cosa El registro Que tiene como ID El ID Que le voy a pedir Acá Al usuario Entonces vamos a hacer ID Producto Sea igual A lo que me ingresó Un usuario Que lo tengo guardado En esta variable Entonces va a buscar El registro Que cumpla Con esta conexión Y la va a eliminar Por último voy a hacer Un commit Para guardar Los cambios Y un close Para cerrar La conexión Tiene una ed De más Delito Gracias Ingresa ID Eliminar Por ejemplo Quiero eliminar El que tiene ID 3 A ver Que pasó Ir el producto O escribí mal Algo Ah yo sé Que pasó Se dan cuenta Que pasó Me faltó Algo Escribir Ahí El 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 No Ahora si Me pide El ID Dije que Creo que era 3 Ahí está Entonces vamos a hacer De nuevo Esto Para que me muestre La tabla Ya no me debería Mostrar La que tiene ID 3 Y lo elimino Solo que acá Ya no voy a condicionar Simplemente voy a traer Todo Con el select Asterisco From producto Voy a traer Todos los elementos Ya no estoy condicionando Nada Entonces Que pasó Ah está bien Claro yo estaba viendo acá Y esperaba que se me elimine esto Está bien Eliminé el coflare Entonces acá Me quedó Donde estoy Acá me quedó Pepito Coca-Cola Y se eliminó El que tiene ID 3 Bien ¿Se entendió esto? De acá Más o menos Bien Nos quedan El ejercicio 3 y 4 Intenten hacerlo ustedes Lo vemos la próxima clase Y acá hay un ejemplo De un pequeño sistema Con control de productos También lo vemos La próxima clase Si quieren Si quieren La próxima clase Podemos empezar A trabajar Con las tablas De sus proyectos finales Empezar a crear Las tablas Y hacer algunas cosas Que necesitemos Del cine Y del súper Eso podemos hacer También la próxima clase Ya que nos quedan Solo dos ejercicios De trabajo práctico Veo si puedo conseguir Algún otro ejercicio más Para que practiquen Porque creo que es poco Pero intenten Hacerlo solos Voy a compartir Ah por favor Si pueden hacerme acordar Que mande los archivos Los archivos